Ya hemos llegado a la central de autobuses preparándonos para el nuevo regional que va a ser en Jalapa, Jalapa, Veracruz, el Veracruz, así que vamos directo primero a la Ciudad de México, vamos a estar unos días, hoy jueves nos lanzamos para llegar viernes, estamos viernes sábado y pues vamos a estar allá en Veracruz, domingo, así que por mientras hay que aprovechar un rato las últimas vacaciones, estar con los amigos de allá y divertirnos en casa. Ahorita estamos bien, ahorita tenemos más gente que vamos a hacer, bueno, eso que es pues, bebes, supongo que la gente está aprovechando los últimos días de vacaciones aquí en Guadalajara. Como siempre, el amiguito Dalito, le traje la merca, si quieres ver la merca. Ok, ya habrás, ya habremos abrido el blog donde conseguimos cada uno, el más difícil. Después de un buen rico testeo con el boy, hoy no, todos, nos vamos, viernes todavía, mañana a ver si testemos el rato y ya preparados para gestos. Ahorita, se viene con el boy perco, ¿cómo andas luego? Acá, 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 acá. Vamos a ver, Rómulos. Con Chilo Morrón, patrocinado por Margarita. Más marca que trajimos de Guadalajara. Sí, 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 acá los chancopobres. ¿Qué esperas de la película? Ah, pues dicen que está buena, revivió el cine. Ah, no, 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 sí, dicen que está buena, como la de Depredador, que salió en el HB Max. A ver qué tal, ¿sabiste la película? Bien, bien, con el Club Track. ¿Te gustó? Sí, esto muy chida, aunque no entiendo la saga. Solo vine a ver a alguien putazo. Ah, no censura, ¿es en Twitch o en YouTube? En YouTube. ¿Qué onda YouTube? ¿No te censura el señor? No, 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 hasta los primeros segundos ya pasó mal. Ah, todavía me chingas. ¿Cuánto es Chilo? ¿Te gustó todavía? Recomendada, recomendada. Pero sí vénse de todas. La verdad sí, así. No se buta. Es con las primeras tres. Es spin-off. Sí, ¿no? Es spin-off. Con Prometeo, Covenant y la 1. Creo que es más que spin-off. Y termina en... Ah, no sé. La verdad, lo último al final es todo chido, ¿no? Creo que es lo más chido de la película. Todos se quedaron de... Ah, what the fuck. Sí, creo que nadie se lo esperaba. Sí, creo que nadie. Ah, véanla, sin spoilers. Dale. Luego, review con spoilers. Ah, ¿no? Igual a los otros. Prueba Veracruz. Con quien sí va a ir a Veracruz. Este que depende de su papá para que vaya a Veracruz, porque no puede ir solito, que le da miedo. Descanto. Manos. Manos chistosos. No sabe, no pago ni mierdas. Hoy es Shark DC, ya en la central África, todos desde el atapo. Después de un buen testeo con algunos amigos chilengos, vamos directo a tomar el autobús que nos va a llevar a Jalapa. Así que esperamos que lleguemos bien. Vamos a llegar temprano. Entonces, esperemos que todo salga bien en la tierra de Veracruz. Veracruz. Y tú, hemos llegado a Jalapa, a la bienvenida de la cabeza, a Olmeca. Ahora se ve chida. Digamos que es mi pan, siete y cuarto, como debe ser. Pero fue un buen rato, presionar, hacer el Eclipse, a ver cosas. Pero queremos que nos vaya bien y ahorita nos vemos con los amigos. Y aquí ves en Andorborditas, la comida típica de Veracruz. Con picadas. Con nombres veracruzanos. Ok. Está bien, está bien. Ya hemos llegado, chicos. Se ve un lugar muy bonito, la verdad. Yo espero entre 150 y 200. A lo mucho. Dicen que esperan 200. No sé si sea tan peligroso. Al Pokémon Pikachu que no trajo su hoodie de Pikachu. Ay, traje la gris, güey. Esteloso, güey. Pelo. De una de las exclusivas de este, ¿sí de qué? Que está horrible. No está fea, tiene buen efecto. Nada más que es rango 4 y ahorita no es praudir. Y aquí... Oh, Lexus Gimme Pocket, nuevo. Puro pelo, güey. Una ultra, una ultra, amigo. Aunque sea... No. No. A ver, a ver, a ver. A ver el buen gole. Vamos a ver. Un Drillard es súper. Una carta a Mimigul. Creador Mimigul. Está buena, ¿eh? Vale algo. No. Pero está buena lo que hace. Va a un súper de los Drillard, ¿no? Saludos al copado si está viendo esto. Con sus súper Drillard, que no los dejo. Aposa cuando Drillard. Y algo que brille, por favor. No. Esta gris está buena, pero... Para. Puro pito. Vamos con el buen mollicito. A ver qué le salen sus sobres. A ver si nos va mejor que en la ciudad de México. A mí me acaba de salir puro pito. Así, extremo, infinito. ¿Algo que brille? Brilla feo. Sin Fuss Puss. Ya que ni siquiera lo juegan los Wewuts. Nadie la juega. A ver el siguiente. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojito! No estuvo mal, ¿eh? Estuvo chido, ¿eh? Da el set. Unos 300 pesos. Mínimo. Ya recuperaste la entrada, al menos. No te salió esa creta. Y la trampa de los fans, wey. La verdad está chida, pero no... No, no se ve mucho juego. Fue chido, ¿eh? La verdad recuperaste. Ahorita esperaba el Polito. Vamos a ver... ¿Qué le sale al Polito bailarín? ¿Cómo andas, Polito? Bien, bien, wey. Cansado. Llegaste tardísimo, wey. Vas a desayunar todavía, wey. Madolche. Está chida esta Madolche, pero pito. Y el Aerial Eater. Comillón aéreo. Está fenomenal. Oh, el sombrero. La trampa. La trampa del sombrero. Rica. Está chida. A mí sí me gusta más esa carta que el láser une. Ah, pues sí, yo te dije. Está más chida que el ángel. Sí. A mí sí me gusta más. Le da más control del juego. Te dije, te dije, te dije, déjame al final porque se cayó. Bien en la sangre, wey. Ya con eso gané, wey. Cuando menos se pagó la entrada. O sea, que sí, estamos con Arce. ¿Cuál te fue, amigo, en la primera ronda? Voy una arriba. Arriba, esperamos, esperamos de dar más. ¿Contra qué fue? Contra Yuvel. Yuvel. ¿2-0? Sí, 2-0. ¿Lo sabíamos, wey? ¿Más o menos? O sea, sí tenía lo importante. Era Ingrave y todo eso, wey. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Tú bien? ¿El Shifter? Sí, no, no. Yo estoy bien con combo. Sí, con combo. ¿Tú ganaste dado? Yo gané el lado. Ah, sí. Lo he pagado y ya. Sí, perfecto, wey. Yo ahorita le gané un Androgex, igual de 0. Al primero me abre el chido, me abre Imperma, Multifaker e Evenly. Me abre combo. Pero todavía le abro combo. Ya no se pasa a mi cor. Ya hago access, le pego. Y en el 2-2 ya... Bueno, se hace una small war, wey. Una small war. Va por la Melusik, la que busca cuando toca cementerio. Le hago access. Me sirve, me da todo. Tenía access y ogra, me la drinka fácil. Estuvo fácil, de por decirte. Sí, relativamente. Esperemos que así llegue todo el torneo. Está de acuerdo. Está de acuerdo. ¿Cómo vas? Me invito. ¿Qué le ganaste ahorita? Tenpai, me tocó la primera ronda de Snake. Tenpai, Tenpai. Y yo, bueno. Está bien, me tocó un Tenpai. De hecho, un amigo tuyo de la Ciudad de México. No es mi amigo. Bueno, un poco le gafo. No, sí. ¿Cómo antes, pues? Yo pensé que iba a ser más random y... A mí sí me hubiera tocado random. A mis lados está Randomlandia. No sé qué pedo conmigo. No, pues a mi izquierda estaba Arce. A mi derecha estaba Linton. ¿Qué está jugando Arce? Es Surprise. No. Sí, lo siento. Ah, qué maldito. Me dijo que no le dijera a nadie. Y a mi derecha estaba Moy. Está chido, estábamos todos altos. Canchola también estaba a mi derecha. Oh, manches. Te va a tocar ahorita Canchola. Probablemente. Arce estaba contra un Vespia. ¿Tienes que ganarse? No, sinceramente. Porque la tenía difícil. Le vi la mesa y dije, no, estoy. Ya, te fuiste. Sí, yo ahorita, este, contigo, Tempais 2-0 tú. Ahorita, ¿cómo me subes? Tempais 2-0. La ronda pasada, el Tempais sí me sacó un duelo. Mi mano era muy mala. O sea, mi mano era contra es normal. Y ese güey con una Purulia y un Shifter. Y yo, hmm, ¿qué hago, jefe? Y me abrió Prosperity, Raijiki y Campo. Ah, güey. No, ya era el duelo dos. Me abrió Shifter, me abrió Crossout, me hace Purulia y hice el combo del Engraver sin darle nada, güey. Y juego 3, juego 3, él me manda a abrir otra vez. Y güey, parece que la traigo pegada, güey. Crossout otra vez, Shifter, Crossout Shifter. ¿Qué, güey? Pues dejaste tu techo. Sí, güey. Que me dijo que no la jugara. No, no la jugaste. Saludo a mi amigo Pumito. Hashtag Puma. Con el Pólito Bailarín, ronda número 5. 5, x2, güey. No, ¿acabas de perder? Perdí hace rato con un tempa. Mi error. Mi error. ¿Quién ganó dos? Ese güey. Se influye mucho. Ese güey ganó dos. Pero le gané el juego uno, juego dos me lo ganó. En juego tres abrí los cuatro nombres diferentes. Y un Board Breaker, no fue suficiente. Ya en la ronda pasaba perdí contra un Sprite. Sprite con Cash Tira. Abrió... Él ganó dados. Abrió respuestas para cada acción que tenía. Y en de los dos, me hizo Droll, Ash, Lining Storm. Ah, no, verdad. Se llevó Hiperma y Droplet abajo, pues no pude hacer nada. Y ahorita le gané un Parry King Button. Qué chido, güey. X1. X1. Pues a ver. Y el Mui sigue ahí. No quiere grabar. ¿Por qué? Porque dice que le da mal augurio. Que va bien. Y que cuando graba le va mal. No sé qué. Esperemos el Mui top. Ánimo. ¿Quién ganaste, güey? Le gané contra el Mui Kaiska. Al... Omar. 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 Omar Monarch. ¿Y estamos al lado? Estamos al lado, sí. A ver si no nos toca. Yo creo que no. Sinceramente yo creo que no nos toca. No, yo creo que no nos toca. Pero... Falta una ronda. Ánimo. El Shark TC, ronda siete, nos tocó contra un Tenpai. Ganamos. Y... No lo grabamos. Y ronda ocho, pues acabamos de terminar. Y ganamos. Nos fuimos a X1. Le ganamos a Gadi. Si estás viendo este video, Gadi. Todo el chico. El game. Güey. Duelo tres. O sea, yo abrí el primero. Le gané. Le abrí el segundo. Me ganó. Duelo tres. Me abre. Viste al Mahnamurt. Viste al Baldrick. Imperma. Droli Ogra. ¿Y sabes qué es lo que te cagaba? Ya te aprecia. No, no, no. Le dejé campo. A pesar de todo. A pesar de todo. La tarde me la guardé hasta el final. Para tomar el Baldrick y hacer Beatrice. Y luego hice Flambert, meto su Baldrick. Y ya tenía IP, Unicornio. No, no, no. Es que robé infinito. Así bien pasa de lanzo. Y ya, pues. ¿Cómo te fue a ti, amigo? Antes, ya que mencionas eso. Ya te toquen el ensino, por favor. Ya lo van a tocar. Ya lo van a tocar. Pues iba bien, iba bien. Y pues, pasaron cosas. Ahorita. Este es el que modo tenía que ganar para tener posibilidad de colarme. Este, pero. Al final, ¿cómo ganaste? Perdí con un Sprite. Este, te doy cinco, uno, dos. ¿Y el Sprite? ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Este, gané dado. Pero no abrí muy fuerte. Y me detuvo como una imperma de secuencia. Para poder hacer el juego cuando no se ve. ¿El combo que me enseñaste? ¿El Gregor? No, era otra cosa. ¿Ok, ok? Este, venimos. Ya, ya di este turno y ya. Tenía todo, ¿no? Pasó una asia, una imperma y inclusive mi espíritu. A ver si no fue el Sprite que me ganó. ¿Traía Cachetiras? Sí. Entonces, ese es el que me ganó. Imagínate estos trabajos. Duelo dos, este, abrí más débil y solo abrí con la, con el Lotus. Me hice normal, me hice imperma. Y creo que igual alcancé a dejar la fusión y sentí un juicio. Creo que juicios no me gustaron. No me gustaron, la verdad. Y, mi turno. Y hice una normal. Este, lo pensé, dije, pues le hago juicio aquí. Ya, ya le quito los Specials. Me la jugué, se lo hice. Y tenía el mejor combo del mundo. Special Rana, descartando Bangor. Y, aunque yo tenía una Ashe, ya no pude. Me hizo táctica todavía, me robó el Juvel. Y ya, pues yo tenía 4 minutos. Pues bueno, voy, al menos, ¿te puedo decir que ya estás mejorando? Ya. ¿Bastante? No, sí, bastante. En el testeo lo vimos, me dabas unas merguizas ahí. Infinitas, me hacía 2-0 a veces, pero pues ya. Ya ahorita vamos a escurar el top. Lo bueno es que ya con esto sacas el Conti. Espera, ¿te? Ah, sí, ya tienes. Por el top del OTS. Sí, pero bueno, ya se va a mejorar. A ver qué supera el siguiente listo. Este es en Guadalajara. Ya en Guadalajara va a ser con nueva lista. Y, pues, ahí estaremos, amigos, ya saben. Esperemos conseguir nuestro back-to-back-to-back-to-back-top. Así que, seguimos. Gracias. Vamos a ir a la central, a la Caxac, creo que se llama aquí, en Jalapa. Con otro clima, back-to-back-to-back-top. Quedamos primero en Mazatlán, segundo en Ciudad de México y tercero en Jalapa. Me gustó el regio, la verdad. Me gustó porque estuvo muy bien organizado. De los tres regios, este fue el más organizado, más rápido. Buenos jueces, etc. Vieron unas cosas bien extrañas que pasaron en el regio. Pero, pues, esto no es un canal de problemas. Este es un canal para que ustedes aprendan, mejoren, vean los vlogs, vean los profiles, etc. Pues nada, vamos a terminar el vlog y, pues, a ver qué nos espera para lo que es la siguiente valence. Hoy mismo domingo, Cotton, The Goat, ganó lo que es el YCS de Sacramento, con Snake Fencement, evidentemente. Ya decidió jugar lo que no quería seguir jugando. Pero bueno, yo creo que se muere el deck. Ya, probablemente. Y, pues, espero mejoren con los premios. La verdad, este... No puede ser que me lleve más cosas en Jalapa que en tercer lugar, que en segundo en Ciudad de México. Pero bueno, hasta aquí ya vamos a dejar el video. Me gustó este Shark to see. Gracias por acompañarnos hasta el final. Como siempre, que, pues, nos vemos en Guadalajustin, ya con nuevo probando. No olvides suscribirse, hacer like, comparte con tus amigos y hasta luego.